Un técnico deportivo de nivel superior puede realizarse desempeñando su labor en gimnasios, centros deportivos, instituciones educativas, clubes o generar su propio emprendimiento para hacer preparación o acondicionamiento físico para deportistas profesionales o para toda la comunidad y aportar a la salud y la calidad de vida. En sede Melipilla se cuenta con la más completa infraestructura y un cuerpo docente vinculado al mundo deportivo. Universidad del Pacífico. Creatividad para emprender.